Una de las partes que más me gusta y me conmueve de la película de Coco, es la parte donde Miguel llega del más allá, con guitarra en mano, llega frente a mamá Coco y empieza a cantar la canción de Recuérdame, a lo que ésta responde, papá. Déjame decirte que esa parte no existe. Hola, qué tal, bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. Esta semana me sucedió algo muy extraño, como lo he mencionado en diversas ocasiones, soy maestro de artes en el área de maternal, preescolar y primaria, en diversas instituciones, por lo que en una de ellas me encargaron sacar lo más importante de la película en audio para poder montar una pequeña obra de teatro con las maestras y maestros del colegio, con esto de las celebraciones del Día de Muertos. Así que descargué la película, me fui parte por parte, pero justo la parte que yo quería que quedara en esa obra, la parte que debería estar sí o sí, es la de Miguel cantando y tocando la guitarra frente a mamá Coco, para evitar que ésta olvide a Héctor, su padre. Pero al llegar justamente a esa parte de la película, donde yo juraba que existía, no estaba, por lo que comencé a hacer un sondeo de forma presencial y también por redes sociales, alrededor de unas 25 personas, de las cuales solo dos me respondieron que mamá Coco nunca dice papá en esa parte, y todas las demás aseguran que sí lo hace. Así que me di a la tarea de buscar en más plataformas esa dichosa escena, y el resultado fue negativo, no existe esa parte, pero sí me encontré con esto. ¡Papá, papá! Lo que me hace preguntarme Si esa parte nunca existió ¿Por qué muchas personas la tenemos en la mente? ¿Será un efecto Mandela o simplemente una confusión o falta de atención? Y es que no tiene lógica que esa parte no exista Pues se trata de hacer que la ancianita recuerde a su papá Que no lo olvide para que éste no desaparezca ¿O tú qué opinas? Te leo en los comentarios Esto fue Soluna relatando lo oculto Hasta la próxima